8 de la mañana, 12 minutos, fresca sigue la mañana en Concepción del Uruguay, hay un poquito de viento, la máxima llegará a pena a los 18, 19 grados, mucho frío, pero el sol está presente. Y por supuesto, cuando viene una mujer acá a la red, le digo, venís para acá y te sentás un rato acá conmigo. Así que bueno, por eso la traje conmigo a Euge, para que me cuente acerca de más de la música y demás, porque yo quiero saber qué es lo que pasa, Euge. Así es, tuvimos un cambio, ahora somos las dos mujeres que tomamos el control y demás. Nos pusimos al frente y te quiero contar que este sábado va a estar presentándose en el Antrobar la banda Jauría, la banda quien lidera Ciro Pertuzzi, quien fuera cantante de Ataque 77, y va a estar con su banda Jauría presentándose el sábado y lo tenemos a él al aire en leña. Bueno, entonces vamos a hablar entonces, hola, buenos días, Ciro Pertuzzi, Noelia Acevedo, Eugenia de Lorenzi, te saludan. Hola, Eugenia, ¿cómo están? Bien, aquí estamos queriendo saber cuándo vas a andar por Concepción del Uruguay. Bueno, este mismo sábado estamos allá tocando, arribando con la banda por primera persona. Bien, a esta hora de la mañana, ¿dónde te encontramos a vos? ¿Estás viajando? Ahora estoy en Buenos Aires, recién vengo de la nena en el colegio, o sea, me estoy con el traje de Clarkin, después pongo el Superman a los fines de semana. Muy bien. Claro, claro, después la gente, yo lo que me río es eso, de que a veces me pasa que tengo conciertos acá y algunos papás vienen a los conciertos y después el lunes en la sesión de la nena, digo, ¿viste? El fin de semana me viste con el traje de Superman, me voy con el traje de Clarkin. Muy bien, entonces. ¿Cuál es el personaje real, en definitiva? Bueno, entonces, Ciro, vas a estar pasando por Entre Ríos, primero por Paraná, y después vas a venir a nuestra ciudad. Sí, hacemos, no, hacemos esta vez, hacemos directamente Concepción. Lo de Paraná se reprograma para otra fecha, no, porque hay decisión del organizador local que, según su criterio, quiere armarlo mejor, con más tiempo de promoción y hacer como un apoyo más firme a que la gente, bueno, se entere también un poco que es la banda, todavía hay mucha gente que asocia el nombre mío con Ataques 77 y obviamente, bueno, hay que dar a conocer la propuesta. Todavía, a menos que ya hace cuatro años, que ya estamos más de cuatro años, que estamos formados con esta nueva formación, así como este nuevo proyecto, todavía mucha gente está como arraigada todavía al proyecto anterior, que bueno, tantos años de Ataques 77, lógico. Claro, por supuesto, y por eso no dejan de sonar algunos de los temas que habrán sonado también con Ataques 77. Claro, y mismo en vivo también los tocamos, así. O sea, hoy en día, siendo un clásico tan, viste, tan en el corazón de la gente, lo pasan siempre por radio, o sea, está como más altivo que nunca, viste, como esas cosas son como los años, se pone mejor, no más añejo, mejor. Y nosotros en vivo con Jauría siempre hacemos dentro del set de 24 canciones, 22, 24 canciones, hay seis o siete en las cuales tocamos algún que otro clásico y bueno, la gente siempre lo toma como un niño simpático, viste, que tiene que ver con el corazón y con el recuerdo, viste, que tanto, durante tantos años, yo empecé a tocar en el año 1987, y bueno, hoy en día con este nuevo proyecto me encuentro pasando por instancias en las cuales ya estuve, que es el desarrollo y el crecimiento desde abajo y me encuentro con flacos que tienen mi edad y aparecen con la vieja remera de Ataques y su hijito aparece con la remera nueva de Jauría, así que es muy grato. Claro, y también sabemos que hasta el día de hoy esos temas que siguen resonando, uno de ellos también había generado una polémica, por así decirlo, desde que habías hecho una publicación en la cuenta de Jauría acerca de un tema usado al finalizar un discurso de la Presidenta el primero de marzo. Sí, más que nada lo que expresé es que, bueno, la canción, sin duda, cuando es una cuestión pública, que la disfrute el que sea, y a mí me enorgullece que cualquier persona que la disfrute, incluso amén de cualquier idea política que sea, pero cuando ya se pone adrede en un marco medio político, medio proselitista, o sea, siempre, simplemente expresé textualmente, dice, no me cae en gracia, después, y no soy quien para prohibir, de hecho, primero, no prohibiría, y no tengo, por otro lado, no tengo autoridad para prohibir nada, simplemente dije, no me cae en gracia, y obviamente expresé que estando en democracia tengo derecho a sentirme a no identificar con cualquier propuesta política que haya, y quise identificarme con la que sí me siento así, pero bueno, ya fue aclarado en su momento, lamentablemente estamos en una época en que, en que era justamente, la palabra democracia no se está tomando demasiado en cuenta, y me parece que eso, me parece que tiene que ver mucho en cómo nosotros, el ciudadano común, nos enganchamos a rafatarle en las viejas antinomias de los políticos, el boca arriba del plástico que instalan los políticos, los medios que con sus diferentes intereses lo promueven, y bueno, y nosotros que lo hacemos de caldo gorda eso, deberíamos, me parece, como que respetarnos más los pensamientos y hacer honor a esta democracia, no andar de, absteniéndonos de perseguir las ideas de nosotros y apuntándonos con el dedo, porque al final de cuentas es como que, logramos zafarnos de los militares también, o sea, lo tuvimos que pelear y luchar, y a cuesta de más de 30.000 desaparecidos, y ahora andamos entre nosotros mismos apuntándonos con el dedo, me parece absurdo, es como que, parece como que queremos más de eso, entonces es una tontería, bueno, pero lo vamos a aprender, yo creo, tengo fe que lo vamos a ir aprendiendo, somos todavía una nación bastante joven, así que me parece que tenemos mucho por delante. Quizá lo que pasó con el tema de esta publicación fue eso de tener que aclarar esa aclaración que habías hecho, fue como... Aclaración de la aclaración, bueno, es que son los tiempos que nos tocan, es así, es así. Sí, ya habías... Las reglas de juego establecidas, digamos. Así que vas a volver a reencontrarte con el público de Concepción del Uruguay, después de algunos años. Sí, la verdad que no recuerdo, o sea, sí, fui a Concepción del Uruguay, obviamente, he ido siempre por la zona, pero no recuerdo cuándo fue la última vez que estuve, obviamente estuve con Atac, pero bueno, algún... ¿qué otro fan tempranero desvelado? Me habrá recordado después cuándo fue la última vez, después deberíamos recurrir a San Google para saber, el que todo nos responde, para saber cuándo fue que estuve la última vez. Claro, con Jauría había... Buena propuesta para un concurso, ¿viste? ¿Cuándo estuvo Tiro Pertus y la última vez en Concepción del Uruguay? Claro, eso te iba a decir, que habías presentado con Jauría, no recuerdo bien si 2011, 2012, en boliche llamado Frank Zappa, no sé si recordás. En Frank Zappa, claro. Sí, 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 tal cual. Sí, sí, ahí está. Ahí está, sí, sí, tal cual, tal cual. Claro, que recuerdo que fue cuando volvía, cuando recién empezaba Jauría con la presentación de su primer álbum, y entonces... Con Pichu también tiene la guitarra. Claro, quizás lo destacable es que ahora va a venir con un nuevo guitarrista y va a tener no solamente otro disco más, sino que también emprenden temas que vos decís, que de toda la historia. Sí, sí. Bueno, Pichu, bueno, el guitarrista con el que iniciamos el proyecto, para los que no conocen, un santafesino de pura cepa que integró una banda llamada Cabezones, bueno, eterno viajero, siguió su viaje, como ya venía de viaje, y Jauría fue una aposta, y la verdad, bendito sea, porque iniciamos el proyecto con él, y fue el puntapicial, digamos, la guitarra, es un característico de la música rock, y lo hizo con la mejor, y dejó la mejor estampa para empezar. Pero bueno, continuó su viaje, que es un mochilero eterno, se integra con nosotros el hermano de Mauro Andrési, nuestro bajista, con quien, bueno, ya nos conocemos desde hace veintitantos años, y bueno, él integra como ya viene a traer como otro toque, otra forma de ejecución de la guitarra, otras ideas, otras influencias, pero siempre dentro de nuestro mismo género, y bueno, y ahí ya incorporamos las veintidós canciones nuevas, perdón, las veintiún canciones nuevas que integran este segundo disco, que le llama Libre o Muerto, es un disco doble, y bueno, por eso estamos haciendo como una especie de, al ser un disco doble, una doble proyección, este sería el segundo año de proyección, en el cual nos abocaremos al resto del país, y hacer una buena cantidad de videos, que bueno, justamente, poniéndonos un poco en la tesitura, este va a ser un año preelectoral, y va a ser un año muy televisivo, mantener a la gente mirando la televisión, así que vamos a aprovechar para mostrarles cosas de favoritas desde ese medio, así que van a haber muchos videos, y lo que te decía, estamos incorporando también algunas otras canciones clásicas de la época de Atacet 77, como para conformar un set list bastante interesante, que está integrado con lo mejor del primer disco, lo mejor del segundo, y algunos clásicos comúnmente decían antes. ¿Así va a estar entonces compuesto el último disco? No, lo que es el show en vivo, el show en vivo es eso, es lo mejor del primer disco, lo mejor del segundo, y seis o siete canciones clásicas. El segundo disco, el segundo disco que decía, es un disco doble, es un disco de veintiún canciones en una sola placa, se llama Libro Muerto, ya salió, y bueno, nada, eso lo pueden encontrar en cualquier discurio, lo saca la gente de Sony, que es la compañía con la que yo tengo así mi contrato desde hace años, ya con Atacet también lo tenía. Ajá, y el último, ¿cuándo entonces se estaría lanzando? Lo próximo, vamos a encararlo, terminado el año, ya encaramos a lo que sería nuevo material. Por ahora, como te decía, como es un disco de veintiún canciones, la proyección va a ser doble. El año pasado ya hicimos presentación en gran parte del país, y países simétrofes, y ahí seguimos con la otra parte del país, y otros países más, vamos a volver a México, vamos a llegar a Paraguay por primera vez, vamos a ir a Bolivia por primera vez, volver a Colombia, volver a Uruguay, a Chile, y hacer estos videos que te decía, hay dos videos en puerta ya en edición, hay tres videos más que vamos a hacer durante el año, y después bueno, tenemos dos recitales más grabados en vivo que también van a salir en DVD en diferentes momentos del año. Bueno, Ciro, bienvenido, entonces, ¿a partir de cuándo este fin de semana te vamos a encontrar? O sea, ¿cuándo llegás a Concepción del Uruguay, te alojás, te acomodás con toda la gente? Vamos a llegar alrededor de las, entre las cinco y las seis de la tarde, se arma, se prueba sonido, y bueno, después, bueno, hay una banda invitada, no me acuerdo el nombre de los chicos que tocan. Chacota, sí. Los chicos de Chacota, sí, tal cual. Tocan Chacota y después tocamos nosotros inmediatamente. Así que bueno, ahí nos vemos, en la noche. Bueno. Es la primera vez Jauría llegando a este bar, así que va a ser lindo, me parece. Gracias, ¿eh? Por atendernos y bueno, los esperamos entonces este fin de semana. Bueno, gente, muy gracias a ustedes por el llamado y bueno, que tengan un buen fin de semana todos. Gracias a vos. Ciro Pertussi, entonces, del grupo Jauría, este fin de semana se va a estar presentando en Concepción del Uruguay, aquí te escuchas algo. Sonreiré y después de todo sonreirás, retomo mi camino, déjame ir y continuar. Aunque no esté aquí como quieres, aunque sea difícil de aceptar, retoma tu camino, déjate ir y continuar. ¡Vamos! ¡Vamos!